Bueno, pues muchas gracias Jorge, muchas gracias a toda la gente de LACNIC por invitarnos aquí hoy y bueno, como él dice aquí en Telegeography, les queremos dar un panorama de las tendencias que vemos en América Latina y para esto estamos usando nuestros últimos datos y bueno, con eso podemos empezar. Entonces, empezando, ¿qué es el micrófono? Ah, ok, estoy un poquito bajito para ver esa imagen, pero bueno, empezando por demanda, lo que podemos ver es que tenemos un crecimiento importante en los últimos años y pues esto se ve en parte por la pandemia de COVID que creó una necesidad inmediata de internet en todo el mundo, pero lo que también hemos visto es que se debe en parte por el crecimiento de infraestructura digital en nuestra región. Entonces, si miramos hacia el futuro, o sea, digamos 2025 en adelante, yo creo que de todas maneras vamos a ver un crecimiento de ancho de banda importante, aunque de pronto no sea a los mismos niveles de los últimos años. Bueno, entonces aquí quería seguir un poquito con este tema, pero enfocándose, comparando América Latina con otras regiones del mundo. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que pueden ver es que América Latina está más o menos al mismo nivel que un Asia o que un Medio Oriente y por encima de regiones más avanzadas como, digamos, Europa o Estados Unidos. En el otro gráfico, que ya mirando hacia el futuro, podemos ver que África va a seguir siendo el líder en términos de crecimiento, pero que América Latina va a estar bastante bien. O sea, vamos a hacer un poquito sobre el promedio global y de todas maneras con una tasa de crecimiento muy importante. Bueno, entonces, ¿a dónde se quiere o de dónde viene esta demanda? Me imagino que esto para muchos de ustedes no es ninguna sorpresa, pero la gran mayoría de ancho de banda en América Latina se conecta directamente con Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo miramos las rutas internacionales, vamos a ver que siete de las diez rutas más grandes para nuestra región se conectan directamente con Estados Unidos. Bueno, y entonces, para seguir un poquito con ese punto, yo aquí les quería mostrar cómo se compara América Latina en este tema con otras regiones del mundo. Y lo que vemos aquí es que nosotros somos mucho más dependientes de conexiones con Estados Unidos que cualquier otra región. Entonces, si por ejemplo miramos a Oceanía o a Asia, vemos que en los últimos diez años ha bajado bastante la proporción de ancho de banda conectada con Estados Unidos. Y pues mirando o enfocándose en América Latina aquí, vemos que poco a poco está cayendo esta proporción y pues yo creo que esto se debe otra vez al crecimiento de infraestructura digital y de hubs regionales como Sao Paulo, como Santiago. Y pues mirando hacia el futuro, ya después de 2024, yo creo que vamos a seguir viendo el crecimiento de estos hubs o de pronto la emergencia de otros hubs y va a seguir bajando esta proporción de ancho de banda conectada a Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿quién es responsable para esta demanda? Entonces, nosotros en Telegeography dividimos esto en cuatro grupos que los pueden ver ahí. El primero son los Content Providers, donde tenemos a Meta, donde tenemos a Google, donde tenemos a Amazon. El segundo son los ISPs, donde están todos los carriers tradicionales que ustedes los conocen bastante bien. El tercer grupo son los Networks de Educación y el cuarto son los Enterprises. Y pues lo que vemos aquí es que tenemos una situación bastante interesante en América Latina, donde la mayoría de ancho de banda viene de los ISPs y no de los Content Providers. Y pues si comparamos esto con Intraasia, con el Transpacífico, con el Transatlántico, vemos que en estos casos la gran, gran mayoría de ancho de banda ahora viene de los Content Providers. Y pues lo que no podemos ver aquí en el gráfico es las tasas de crecimiento. Y pues en América Latina ahorita vemos que los Content Providers están creciendo mucho más rápido que los ISPs. Y esto indica que en el futuro esperamos que la gran mayoría de ancho de banda venga de los Content Providers y no de los ISPs. Bueno, entonces pasando un poquito al tema de cables submarinos, aquí entonces yo les puse un mapa con los cables de la región que esperamos en los próximos años. Y pues lo que podemos ver es que tenemos mucho movimiento ahorita en el Caribe, en Centroamérica y en el Atlántico en general. Y pues por el otro lado, en el Pacífico, la verdad es que no vemos muchos cables planeados para los próximos años. Y pues estos cables son necesarios no solo por temas de demanda o de crecimiento de demanda, sino también porque toca ir reemplazando algunos cables viejos que tenemos en la región. Entonces, en general, los cables tienen más o menos 25 a 30 años de vida. Y entonces yo aquí les puse una lista de algunos cables que han estado activos desde antes de 2002. Y pues eso indica que más o menos en los próximos 5 a 10 años, esperamos que una proporción de esos cables ya no van a estar activos. Y pues como la construcción de cables toma varios años, yo creo que es importante desde ahora ir pensando cómo vamos a hacer para reemplazar estos sistemas en la región. Bueno, entonces pasando de los cables, podemos hablar rapidito del tema cloud y data centers. Entonces aquí, como hablamos antes, hemos visto mucho crecimiento en la región. Y pues tenemos a Brasil, a Chile y a México como los líderes. Pero como también podemos ver, hay infraestructura ahora en otros países como Colombia, como Perú y como Argentina. Y volviendo un segundito al tema de demanda, con más hyperscalers y más data centers en la región, yo creo que vamos a ver un crecimiento de ancho de banda entre países de América Latina. Bueno, ahora entonces nos podemos enfocar un poquito más en los metros y esto es en términos de on-ramps. Entonces vemos que Sao Paulo es el líder en la región con más de 12 on-ramps. Y pues lo que también podemos apreciar aquí es que hay otras ciudades brasileñas en la lista, como Río y como Campinas. Y pues otro punto aquí que es clave es que no hay muchos países en la región que ofrezcan on-ramps. O sea, solo tenemos a seis. Entonces eso quiere decir que si uno está en Paraguay o en Uruguay, es súper clave poder conectarse con uno de estos hubs regionales que ofrezcan estos servicios. Bueno, ahora en términos de Cloud Zones, como esperamos, Brasil es el líder con más del doble que Chile. Pero aquí más que todo les quería hablar sobre el papel de las empresas chinas. Entonces en el gráfico podemos ver que Huawei, por ejemplo, ofrece Cloud Zones no solo en Brasil, pero también en Chile, en México y en Perú. Y si miramos, por ejemplo, en términos de regiones Cloud, vamos a ver que Huawei está empatada con Oracle en cuanto a la mayor cantidad en América Latina. Entonces yo creo que cuando hablamos del desarrollo de Cloud en América Latina, es muy importante tener en cuenta el papel que van a tener estas empresas chinas. Bueno, entonces para cerrar mi parte, les quería rápidamente mostrarles el nuevo juguete que tenemos aquí en Estereo Geography. Y eso es lo que nosotros llamamos el Market Connectivity Score. Y pues la idea era crear un índice con estos nueve factores, usando nuestros datos más, algunos datos públicos, para crear una herramienta donde puedan comparar hubs a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse los tres hubs más grandes de cada región. Y pues en amarillo podemos ver a Sao Paulo, a Santiago y a Bogotá. Y para seguir este ejemplo, digamos que yo quiero comparar directamente a Sao Paulo y a Santiago. Entonces yo puedo ir a esta herramienta y seleccionar estas dos ciudades y me aparece un gráfico así. Entonces yo visualmente aquí puedo ver que, por ejemplo, en términos de data center y de Cloud, los dos son muy similares, pero que, por ejemplo, en precios, Sao Paulo es un poquito mejor que Santiago. Y pues yo puedo seguir este tipo de análisis, incluyendo otras ciudades, a ver cómo se comparan en estas categorías. Y pues ojalá con este ejemplo puedan apreciar un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. Y pues la idea es que esta herramienta no solo les deje comparar las cosas como están ahorita, sino también mirando hacia el futuro, usando nuestras proyecciones en TeleGeography. Y bueno, con eso yo cierro mi parte y pasamos a Peter, quien les va a hablar un poco sobre los precios. Gracias. Ahorita vamos a ver cómo está. Entonces quiero hablar un poco sobre los precios porque importa lo que está pasando con las transacciones, pero también porque revela bastante sobre las dinámicas de los mercados en América Latina. Y vamos a viajar un poco para ese proceso. No sé si todo el mundo va a entender las referencias para mis millennials aquí. Pero vamos a hacer un, ¿dónde están en el mundo los datos de precios de TeleGeography? En el estilo de Carmen Sandiego de los años 90. Entonces comenzamos con los bandidos BIT. Dije que el ambiente ya cambió un poco con mi parte de presentación. Que han robado los expertos de luz, pero están dejando nuestros datos en cada lugar y vamos a seguir a donde van para entender mejor las dinámicas de los precios de mercados. Comenzando aquí. Con transporte. Entonces tenemos una evidencia que es una caída del 21%. ¿Qué significa eso? Están diciendo que hay mucha competición en ese lugar. Entonces sería muy difícil descubrir cualquier persona o cualquier número BIT. Y eso es una referencia a la ruta entre Miami y Sao Paulo. Entonces, de transporte. Entonces vemos que con nuestros datos que usamos este gráfico aquí para entender que para 100 gigas entre Miami y Sao Paulo, entre 2021 y 2024, el precio típico en nuestro sistema mediano cayó más o menos 21% durante ese periodo. Hoy en día hemos visto que un precio de 14 mil dólares para 100 gigas entre Miami y Sao Paulo es un precio típico. Hay otros que son un poco más caros, otros que son bastante más baratos, pero 14 mil hoy en día es más o menos un precio normal. Pero va a cambiar, siempre cambia. Siempre decimos que los precios siempre están bajando de cierta forma. Y cuando hay más y más competición en los mercados, especialmente en la ruta principal para Conectiva Internacional de América Latina, que es entre Miami y Sao Paulo, que la relación es muy fuerte. Y con nuevos sistemas, por ejemplo, que termina, va a llegar y va a comenzar a operar en breve, siempre hay un impacto también que existe más y más fuerza para disminuir esos precios hasta más. Entonces, otra evidencia aquí de esos banditos es 12 mil 700 dólares. Están diciendo que tal vez Google tiene la respuesta que queremos, que significa que vamos a Santiago, o sea, la ruta entre Santiago y Buenos Aires, que es una ruta que no es supermarina. Nuestro mapa aquí, en el lado izquierdo, es nuestro mapa de escales submarinos, pero también existe la conectividad terrestre que importa. En este caso, para conectar las dos costas de los dos mares del Atlántico y del Pacífico. Y según nuestros datos, esa ruta es interesante para entender mejor la conectividad intrarregional dentro de América Latina, que es internacional entre países distintos, pero dentro del mismo continente. Para 100 gigas también, Buenos Aires y Santiago, hemos visto que ese precio de 12 mil más o menos es un precio típico, pero hay mucha variación. Que hay algunos ejemplos que son bastante más caros, pero la mayoría está más en ese lado más barato, que significa que hay más y más competición, hay más y más ventas en ese mercado, que hay más demanda probablemente, y tal vez en los años que viene existe más acción en ese mercado, de conectar las dos costas con la nube de Google, con otras regiones que importan para esa conectividad, porque hemos visto, como Juan mencionó, que conectividad dentro de América Latina es algo súper importante, que está creciendo de varias formas, y esa conectividad tiene que existir para apoyar esos cambios. Y tránsito IP, otra cosa, dos dólares, una evidencia que dejaron aquí, están viajando bastante rápido, y ahora están diciendo que vale la pena ser un vecino bueno, con dos dólares, que significa eso, que vamos a Paraguay, vamos por acá, y en Paraguay hemos visto que la situación de conectividad de tránsito IP es relativamente dominada por conectividad a Brasil y a Argentina, un poco a Chile y Bolivia, pero principalmente a Brasil y después a Argentina. Y con eso, para un puerto de 10 gigas en Asunción, hemos visto que más o menos hoy en día un precio típico es dos dólares, que comparado con mercados como Sao Paulo, Bogotá, Buenos Aires, parece caro, pero comparado con precios en Asunción hace dos, tres, cuatro años, es súper barato, y hemos oído que está cayendo también por causa de mucha más inversión, por causa de más competición, y es lo que pasa en muchos mercados, cuando hay más de todo eso, típicamente los precios se bajan y la tasa de cambio se acelera. Y comparamos eso con Sao Paulo, que hace cuatro o cinco años, algo como eso, dos dólares fue un precio tipo en Sao Paulo, hoy en día es más como 31 centavos o menos, depende del contrato, etc. Pero hemos visto que hay más PIB, hay más puntos de intercambio de tráfico en Asunción, ahora hay en Ciudad del Este, entonces el mercado paraguayo está cambiando, y con eso hemos visto que los precios, que históricamente eran súper caros, o sea, cinco, seis, siete, ocho veces más caros que Brasil, por ejemplo, hoy en día son un poco menos, todavía son más caros que los países vecinarios, pero la diferencia entre los precios ha disminuido por causa de esa situación de más inversión, de más demanda y de más infraestructura de varias formas. Creo que es la última evidencia, que vamos a mirar el número 2029, o sea, el año 2029, o sea, vamos a viajar al futuro. Y están diciendo que esperan que su hipótesis va a estar pago hasta entonces, y eso es una referencia a nuestros datos de previsiones de precios en el futuro de Transdipé. Y aquí vemos precios de varias regiones mundiales, y acá también de 10 gigas, y los precios típicos que hemos visto, que está aquí. Y aquí vemos que, como siempre, o casi siempre, los precios han visto erosión fuerte, pero hasta qué punto varía en América Latina es fuerte mismo, y vamos a probablemente ver la misma cosa en los cinco o seis años que vienen. Segundo nuestros datos, entre el año pasado hasta el 2029, hubo una tasa de más o menos, o una tasa de erosión de 18, 19 por ciento haría sentido. Claro que existen muchos factores, por ejemplo, para saber, en 2028, 2029, pueden lanzar nuevos sistemas, etcétera, pero en general eso hace sentido para nosotros. Por causa de varios factores, la conectividad dentro de América Latina significa mucho, pero también a los Estados Unidos siempre va a ser importante, en al menos los 10 años que viene o algo. Entonces, los dos lados funcionan juntos, pero es imposible ignorar que esa conectividad internacional hasta los Estados Unidos, típicamente Miami, es algo que es importante para cualquier mercado en América Latina. Entonces, hemos descubierto los banditos, BIT, la Corte Internacional de Justicia, tenemos nuestro espectro de luz y faltan siete segundos. Gracias por su paciencia y por todo. Y si tienen cualquier pregunta, estamos aquí para conversar un poco más. Gracias. Hola, Tomás Lynch. Hablas siempre, siempre vemos erosión de precios y demás. ¿Cuándo va a llegar a tener un momento en que salga un centavo los 10 el mega en todo el mundo y ese va a ser el precio mínimo que mostraron en 2029, pero qué más? Pues claro, sí, yo sabía la respuesta, no voy a decir sin pagamiento, pero no, es que... Grátis no, pero... No, pero lo que podemos hacer es mirar al pasado, es que típicamente lo que pasa es existe el suelo hipotético de precios, pero típicamente llega un punto que es vamos a más o menos capacidad, de 10 a 100, de 100 a no sé, entonces típicamente es como llegamos a ese punto y después es de alguna manera de mágica, llegamos a una demanda más fuerte, entonces literalmente sería, por ejemplo, en Europa conversamos sobre eso, que es existe una demanda para fracciones de centavos, tal vez, pero hasta un punto, es como, no significa bastante, matemáticamente sí, pero cuando pensamos en la escala de todo es como, vamos a ampliar todo lo que hacemos, entonces la respuesta es nunca, que nunca vamos a probablemente llegar a ese punto de todo el mundo paga el mismo precio, pero tal vez, tal vez vamos a ver una situación de infraestructura que pones eso, vamos a ver. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Jordano Morel, de Dominicana. No, solamente una sugerencia, que siempre que vengo a los eventos y veo a Telegeographic, yo sé que ustedes se enfocan mucho en los mercados más grandes, digas Argentina, o sea, en los análisis, Argentina, Sao Paulo, Brasil completo, etc. Pero sería bueno añadir información del Caribe, como, bueno, nosotros también podemos ayudarlo con eso, pero porque somos proveedores dominicanos. Pero sí, eso es solamente una sugerencia de añadir información del Caribe, de tránsito, transporte, porque hay muy pocos players, y eso es bueno saber también cómo se están manejando en otras islas, etc. Gracias. Es que, no, quería decir que el Caribe importa y hacemos bastante sobre el Caribe, pero las dinámicas de cada país son bastante diferentes y hay informaciones más sensibles, entonces conversamos y hacemos investigaciones sobre eso, pero naturalmente para discutir Sao Paulo, Río, es bastante diferente de que hasta Santo Domingo por causa de esas situaciones. Exactamente, exactamente. Sí, te lo digo porque, por ejemplo, uno negociando, ¿qué pasa? Que tú le dices, bueno, en Sao Paulo está dando, pero Sao Paulo está ahí abajo, y es otra cosa. Exacto. Pero sí, gracias. Bueno, les agradezco mucho a Juan y a Peter por la, esta presentación es una de las más esperadas siempre de todos los LACNOG, así que muchas gracias a ellos dos. Y con esta presentación cerraríamos el primer día del LACNOG, muchas gracias a todos por acompañarnos, y nos reencontramos mañana a las 9 con aquellos que están participando en el Hackathon de Milacnic, que quieren participar o hacer consultas, y a las 10 tenemos el Foro Público de Políticas. Así que bueno, disfruten su noche de martes y nos vemos mañana. Gracias. Gracias.